Música Hola, muy buenas a todos, somos Grouchy y Yoki y estamos en... No, no, estamos esperando primero a que Daniel llegue a casa, en Terraria Vamos, Daniel, que se te quema la cena, picha Me ha sido decirle que se le quema la cena y el cabrón se queda en la puerta ¿Quiere entrar? No le gusta la cena quemada Desde luego, que entre, entra Vale, ya está, ya ha entrado Y fuera Eh, hay un slime de estos... ¿Qué? Ja, 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 me parto Ay, en fin No se ha salido graciosa, Yoki Pero cierra una parte del este Pues ahora no me da la gana Gracias ¿Pero qué hace? Eh, intento quitar un poco el agua, para que Daniel no se ahogue Pues si se va a ahogar igualmente ¿Qué va? Que yo se prepara de aquí... Unos buenos diques por abajo Madre mía No sé, al final que se va a ahogar, pues, eso yo Ah, sea lo tonto Vale Ya está Qué majo Daniel ahí en la casa Gracias Eh, que estoy aprendiendo, eh Que tanto gumiabas todo lo que pillas Ahora soy yo el que gumiabas Topa la saca Mía, mía, mía Mierda Mala persona Joder, ya decía yo ¿Por qué narices no se tala el árbol? Porque tardan mucho al ser tan altos Pero yo estoy talando ¿Cómo tener el tricapitator? Joder, que sí Pero eso es un chollaco, el tricapitator Un zombie Eh, sí, por aquí también me viene un zombie Pero... Ya, lo voy a decorar Voy a decorar la casa Ah, guay No sé cómo va, así que... Lo que tú digas Eh, vale Venga, majo Cuidado Cuidado, te va un... Eh, no Me iba Que es diferente Ey, ¿qué pasa? ¿Uy? ¿Es una taza? Sí, tenemos una armadura ¿Y un cuadro? No, pues, tío Dos cuadros, vale Y dos tazas Ah, ¿son dos tazas? Sí, pasan dos cuadros A ver, Daniel ¿Qué pasa? Tanto sacarme el bocadillo ¿Eh? Eh, me dice Daniel Deberías quedarte en casa por la noche Es muy peligroso andar por ahí Por ahí en la oscuridad Si es el primero que sale Tengo un yunque Uh, yo tengo más antrochas ¿Podemos hacer un váter? ¡Claro que sí! Pues hazlo rápido que me estoy yendo por la patilla con tanto zombi Le voy a preguntar una cosa A este Que no recuerdo cómo era Ale, toma flecha, Cass Me voy a hacer 50 flechas ¿Por qué? Porque estoy muy loco Pare de tierra Venga, ha sido muy bonito Con una, vale, vale ¡Eh! ¡La veo madera, tío! Este no me he enterado Me has bancado toda la madera Yo, ¿qué va? A mí Que necesito Te voy a darte la que tengo Para que te quejes Toma Ale Yo tengo una estrella Y dos girasoles Porque me caes bien Uh ¡Qué guay! Tengo otro girasol Tengo otro girasol El horario de minería Es por el día Así que no vengáis Tenemos obreros Pero es que no No sé yo si van a pasar el test, eh Quiero una cama Quiero una cama Quiero una cama Que me aburro de estar aquí Todo el día dando vueltas No puedo, no puedo, no puedo, no puedo ¡Quiero una cama! Vale, ya Eso no es una cama Es que para ser una cama Necesito esto Y creo que no nos da Eh Vale, una rueca Muy guay Sí Nos da para una cama ¡Cuidado! Me estáis tocando Las pelotillas Ya me cago Y malditos zombies De las narices Y el ojo de gran hermano También me está tocando las narices Mientras no entren en casa Pues ala, ahí les tienes Fiesta Te digo no entren en casa Y tú ala Fiesta Argolla ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué cojones me han dado? A ver No sé qué es esto La 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 Para la buchaca Claro que sí Toma, te regalo eso No sé qué me han dado Así que Uh, resplandor del día ¿Para qué coño quiero yo Resplandor del día? A ver Vamos tontos Uh, tengo una curación Qué guay Y ahí hay una estrella Si la quieres ¿Dónde? ¿Dónde están los zombies? Allí Ala, sale por ella Ala, venga Esto pasa de walking día Con tanto zombie Eh, me sigue el ojo Ojo, ojo Que te va el ojo Sí, ojo Que te va el ojo Muy bien Me sigue viniendo el ojo Pero no me da Qué guay Tonto Vale Todo tuyo el ojo Ya que gumias Lo que no tienes que gumiar Tú que sabes jugar Cabrona Yo ¿Qué va? Claro, claro Soy súper pobre Sí, súper pobre Toma ya Me ha dado lentes Un ojo Un ojo que me da lentes Esto es acojonante Ahora te digo ¿Cuántas? Eh, vale Solo una Qué vago Ah, no Otro zombie Iba a hacer algo Pero no sé ¿Qué? ¿Por qué no puedo pegar Al zombie? O sea Me estás diciendo Que atravese una puerta Para quitar una hierba Y no soy capaz De pegar un zombie A través de una puerta No lo entiendo No Esto es un bug No puede ser Quiero un segundo piso Quiero un segundo piso Quiero un segundo piso Quiero un segundo piso Eso ahí va Ah, vale Gracias ¿Cuándo amanece? Estoy mirando cositas Que no damos comida Pesado Venga ahí Venga Todo el día con el rumrum Pero te quieres morir ya Tío Pesado Vale Moneda de cobre Sí señor A ver Que este está llamando Educadamente a la puerta ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar Paliza gitana Te vas a llevar A veces se me va la pinza ¿Qué has dicho? No tienes sentido Ya Soy así ¿De qué es eso? Ah, sí De Kung Fu Panda Joder Ahora sí que me quedo yo A ver ¿De las Kung Fu Panda? Sí Lo que te he dicho De Lo que has dicho No tiene sentido Eso es de Kung Fu Panda No sabes Agua ahí A mí me hace gracia Porque pegas a los zombies Y encima te dicen Ya O sea Te hacen llaves De karate Ahí a los zombies Ya O eso O es que vienen Escuchando a Juan Magán Y ahí Ole A por el conejito Pues ala Ya no hay conejo Toma ya Asesino Yo ¿Qué va? Si es para alimentarme Porque me viene un pájaro O sea Se asesino Lo he mandado yo Me aburría Era por si no llegaba Vivo a casa ¡Yepale! Hola, ¿qué haces? Oye, zombies Joder Qué pesados son Oye, Daniel Macho ¿Tú solo Hablas cuando Pulso encima Tío ¿O qué? No puede ser esto Si ya sé Que me tenía Que quedar En casa Tío Cansino Pero es que Están aporreando Están aporreando La puerta Yo soy educado Y abro la puerta Vamos Muérete zombie Ya están muertos Pero bueno Vuelve a morir Hala Toma ya Monedita Para el sobre No sé lo que estoy haciendo Oye Pero el pavo Esto no sabe decir Otra cosa Uh Flecha ardiente Uy Como mola eso Vale Me está quitando flechas Pero no pasa nada Y antrochas Eso no se vea yo Se ve hijo de No puede ser No puede ser Y otra vez Llaman educadamente La puerta ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Y es tarde ¿Por qué? Porque la cena Se ha enfriado Hace más de cuatro horas Chiste malo Sí Ríete por pena Anda Si el Brighton Viene a echarme una mano Digo Estrella El Daniel Este ¿Dónde? 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 Todavía no hay una estrella ¿Dónde? Ah, toma ¿Quieres un errete? ¿Que si quiero qué? Un errete No sabes lo que No sabes lo que Dale, caña Te lo tienes que poner En la armadura ¡Yupi! Te da Velocidad ¡Yupi! Hola, Brian Digo, Daniel Se llama Daniel Joder Que yo no Yo es que soy de Preshincash Que hay uno que se llama Daniel Brian ¿No se llama? ¿Fuerte con Daniel Brian? Yo voy dejando cosicas En los cofres Ah, pero hay cofres Ah, vale ¿Dónde dices Que me tengo que poner El cacharro este del errete? A ver Cuando abres el inventario Equipar Y no me deja Ah, vale Ya, sí Ya me ha dejado A ver Pero si voy igual No corro Joder, pero Esta mano no se nota tanto ¡Oh, vaya mierda! ¿Y a esto le llaman correr? ¡Ve! ¿Tienes telarañas? No Creo que no Eh, sí Tengo dos ¿Y tienes piedra? Joder Me sobra la piedra Mira, mira, mira Que ya he aprendido A darle de otra forma Gracias a Daniel Me ha abierto la puerta ¡Qué majo! Me has dicho que quieres piedra ¿No? Pues sale Sí ¿Algo más? No tienes más ¿No tienes más? Eh, no Si quieres voy a picar más No No Claro, claro No, no Pero realmente estás diciendo Pues no estaría mal Que te fueras por ahí a picar Eh, Daniel Ábreme la puerta Ábreme la puerta Es que me abro la puerta Daniel Venga Ya que no hacen nada Ábreme la puerta Vamos Qué cabrón Me ha hecho la cobra Hostia Que estaban las puertas abiertas Vienen dos slimes de estos verdes Yupi Yupi No se si bien recibidos en esta casa Toma ya Zasca Que son míos Fuera Ale, ya está Vale, tú tuyos Ya te veía ahí con las ansias de venir a ayudar Yupi Yupi Nadie te lo se iba a quitar Soy feliz ¿Qué dices? Habitación para dos, ¿no? Mientras que no esté el Brian ese Digo, el Daniel Me está dando fuerte con Daniel Brian Esto de ver pressing catch es malo Ah, me caí Ah, me caí ¿En serio? Ah, pringada Chupi Ale No sé La casa la estoy haciendo súper rara, ¿vale? Así que no Yo te ayudaría Pero es que en Minecraft Yo voy a por otras cosas Y aquí directamente Es que no tengo ni idea De cómo se hace una casa O sea, si las gallinas que entran Por las que salen Eh, estoy cogiendo yo piedra Ok ¿Cuánta quieres? ¿Cuánta necesitas? Dime, 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 dime Con un poquillo me vale Joder, pero un poquillo ¿cuánto es? Así es que sí Espera que tengo visita Vale, ya Que me vienen los bichos verdes estos A tocarme las narices ¿Me quedan? Oye, Flaber, quieto Os voy a bautizar como Flaber Toma ya He matado a Flaber Oh, Dios mío Ha matado a Flaber ¿En serio? ¿En serio? No No Ah, vale Ya decía yo Tengo 20 de piedra Te vale, te vale, te vale 20 de piedra Eh, yo creo Vale, pues voy a coger un poquito más Que ahora tengo casi 40 ¿Por qué? ¿Por qué soy así? 36, 37, 38, 39 Me voy pa' casa Que viene una slime azul Así que Nunca mejor dicho que me piro pa' casa Ahora, majo Ahí te quedas ¿Qué llegó? ¿Qué majo? ¿Cómo va el muñeco? Madre mía Me encanta Es que pasa regordete y todo Cuando va corriendo ¡Yupi! Jo Me tengo que encontrar un slime de estos ahora ¿Verdes? Madre que te parió Ay, muy bien Venga, un abruzo Y no me abren la puerta Si es que Ahí va Que tú querías piedras, dicho, ¿no? Mira, 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 mira Toma ya Ey, Daniel Conejos, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? A ver Te manga un cuchillo Qué guay Te ha quedado todo loco Hostia, están todo loco Me ha entrado por un like Me ha salido por otro Toma ya Adiós, conejo ¿Qué haces matando a los conejos? Que no te dan na Yo me estoy cargando todo lo que pillo Como no sé cómo se juega Todo lo que se pueda matar Bienvenido sea Uy, qué guay Un slime verde Y un super jarrón Que me ha dado Na Una jodiamonia Sí, donde narices voy yo con una moneda ¿Sabes? Oye, slime Deja de vacilarme Que deje de vacilarme Que paso, ya estoy yo Hoy, necesito más piedra Hoy, necesito más piedra No Creo, espera, eh Vale Pues ya se ha acabado el pico Por uno Por uno de piedra ¿Y si es una gran putada? Ahí va, joder Pues voy a hacer un muñeco Voy a hacer un muñeco De nieve, ¿no? Para poner la armadura Es súper gracioso el muñeco Ah, guay Y voy a hacer también Esto Y esto Joder, con los slime Estos de los cuyones Me están tocando ya las narices Pero vamos Qué potito Qué potito Oh, un banco ¿Puedo sentarme? No me deja Pero Pero qué mierda banco es esto Que no me deja sentarme Quiero sentarme Quiero sentarme Quiero sentarme Quiero sentarme Quiero sentarme Porque hay un colegio en casa Daniel Que te he dicho Que no se pueden meter mascotas en casa A ver qué me dice ahora Dicen que hay una persona Que te dirá Cómo sobrevivir en esta tierra Oh, espera Si soy ¿Verdad cómo me muevo, tío? Yo estoy alucinando Ya no solo por verte hacer aquí el Michael Jackson Sino es que ya El mensaje que está diciendo El Daniel Este es que es para meterle Pero así Por todo lo guay Estoy aquí para aconsejarte Sobre lo que debes ir haciendo Te aconsejo que hables conmigo Cuando estés atascado Pero si solo me sabes decir Por la noche Capullo Que no salga Desde luego Qué mala persona Dice Si ves un jarrón Ábrelo Aunque sea golpes Contiene en toda clase Uninistros de utilidad No jodas ¿En serio? Sí, tengo piedra Tengo siete Espera que te la tiro desde aquí A mí, a mí ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Nada por el momento Muere, muere, muere picamente No jodas Vale, ya está Hostia, he puesto la pared Sí, un sur ¿Qué coño hago yo encima de la mesa? Vale Acojonante ¿Dónde? ¿Y esto? Eso es para poner la armadura Cuando tengamos armadura La ponemos No sé para qué Si la voy a tener todo el día puesta Tirorito Tirorito A dormir que me voy ¿Por qué no me deja dormir? Porque solo sirve de 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 Digamos Anda, una librería Bueno, entre comillas No, es un Una mesilla Fuera No 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 voy a saldar el nombre, ¿sabes? Es un ¿Qué? Perdóneme usted Aparador Claro, claro Seguro que me has mirado en algún lado Sí Sí Uy, si llevamos 21 minutos Dicen que hay una persona que te dirá Cómo sobrevivir en esta tierra Oh, espera Si soy yo Es lo que me ha dicho antes Por eso quiero pegarle Cuchillo rojo Toma Toma ¿Dónde está el cuchillo? Que yo lo quiero más molado ¿Dónde está? ¿Dónde está el conejo? El conejo lo ha matado Y el slime ese verde también Con el cuchillo Ahora por qué no se tira la puerta Ah, vale Eso yo está anocheciendo ¿Cómo? Eugene de Merchant Asarribez Me sale en el chat ¿Qué ha venido? ¿Qué ha venido? ¿Eugín? ¿Qué cojones haces esto aquí? Pero si parece Gandalf Espero que un canijo como tú No sea lo único que se interpone Entre nosotros y el ojo de Vale, un nombre muy raro De Chutulu O de mojones se llame Tienda, ¿qué me das? Me dan Ah, vale Me dan casco de minero Guay ¿Y un yunque? ¿Una hucha? ¿Para qué quieres yo una hucha? Pero debe costar Pero debe costar todo Eh, precio de compra por el casco Son ocho de oro Creo que me sobra el oro, ¿no? Ah, no Que es cobre, joder No Pues hala ¿Qué te den? Hala Ya tienes casa, ma ¿Qué te den, Eugene? Sí, hombre Tú a la habitación de abajo A la de arriba hay una mierda La de arriba es mía Vale, venga un abruzo Yo no tengo cama, así que Tenemos que conseguir una cama Daniel, vete a por una cama Anda, ya que no haces nada A ver qué me dice ahora Tengo una farol Tengo una farol Si te estoy preguntando Por qué estoy atascada No me estás diciendo nada Urripulli Anda Me da un maniquí Qué guay Oh, una barrica Un aparador Un banco Que yo no quiero un banco Pero sí que quiero la barrica Para guardar cerveza Un lingote de cobre Mmm, no Pues yo no quiero el lingote Eso se hace en el horno Si el lingote es lo que necesitamos Si el lingote es lo que necesitamos Ah, vale Pues ahora mismo cojo yo el lingote Vale Para la saca ¿Cuántos quieres? Sí, el lingote sí No puedes cogerlo, ¿no? Ah, sí Que estás en el yunque Sí, sí, sí Tengo cuatro Cinco Seis Los que te salgan Todos los que puedas Vale, siete solo Yo también tengo siete Yo también tengo siete Vale, pues con esto y un bizcocho Like favorito Suscribiros al canal Dejadnos un comentario Eh, sugerirnos Guiarme Porque no tengo ni idea Y como veis Jockey no me ayuda mucho Se pone a poner farolas En un banco donde no Te puedes sentar Muy guay Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Chis, calla Que nos vemos en un próximo capítulo De Terraria Minecraft DC Universe Leforte a Chivalry Y lo que surja Ahora viene Allison ¿Pero qué es esto? Vale, vamos a ver a Allison Y luego ya si eso Despedimos Pero si pasa La Kurnikova, hombre Eh, Kurnikova ¿Qué pasa? ¿Has visto a ese anciano Deambulando por la mazmorra? Parece que tiene problemas Venga, te voy a curar No me hagas perder el tiempo Anda, vete pa' casa A la que se usen Por favor Bueno, pues como iba Diciendo like favoritos Comentad Y nos vemos en el próximo vídeo De Terraria Hasta luego ¡Suscríbete al canal de» ¡Suscríbete al canal de» ¡Suscríbete al canal de» Gracias por ver el video.